Érase una vez una nave espacial llamada Rosetta. Ella y su hermano Phile comenzaron juntos una emocionante aventura. Fue un largo, muy largo viaje para visitar un cometa llamado 67P Churyumov-Gerasimenko. Su viaje fue inspirado por las historias que habían escuchado de su abuelo Yoto. Hace mucho tiempo los hombres y mujeres en la Tierra observaban cómo asombró los cometas que aparecían en el cielo. ¿Qué eran estos misteriosos objetos? Algunos pensaban que eran causados por la Tierra respirando en el cielo, pero nadie lo sabía con certeza. Hasta que un astrónomo danés llamado Ticho Brahe descubrió que los cometas están muy lejos. Mucho, mucho más lejos que la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Cómo podríamos aprender más acerca de estos objetos distantes? Tratando de llegar más cerca de ellos. Yo fui una de las naves espaciales que tuvieron la suerte de volar muy cerca del cometa más famoso de todos, el cometa Halley. El cometa Halley es muy especial. Lleva el nombre de Edmond Halley, quien descubrió que muchos cometas regresan periódicamente a nuestro cielo. Él predijo que uno de esos cometas volvería después de 76 años. ¡Y lo hizo! Una y otra vez, el cometa Halley ha vuelto justo a tiempo cada vez. La última vez, en 1986, yo estaba allí. Junto con un grupo de amigos de otros muchos países, nos pusimos en marcha para dar la bienvenida a este legendario cometa. Yo era el más valiente de todos y volé a menos de 600 kilómetros del núcleo del cometa. Era un lugar duro, pero la vista era increíble y envié imágenes de vuelta a casa. Muchas más naves espaciales han ido en busca de cometas después de nosotros. Como vuestro primo, Stardust, que voló cerca del cometa 81P-Wilt, recogió partículas de polvo de la cola brillante y las envió de vuelta a la Tierra para ser estudiadas. O uno de vuestros primos, Deep Impact, que hizo un cráter en el cometa 9P-Temple para ver qué había debajo de la superficie. Stardust voló cerca de este cometa unos años más tarde para ver ese famoso cráter. Hemos aprendido mucho acerca de los cometas, pero hay aún mucho más por descubrir. Los cometas guardan muchos secretos acerca de los primeros días de nuestro sistema solar. ¿Cómo se formaron los planetas? ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? Y vosotros, Rosetta y Phile, vais a descubrir y hacer lo que ninguna sonda especial ha intentado nunca. Orbitar alrededor de un cometa y aterrizar en él. Ahora es el momento de escribir vuestra historia. Con una misión histórica por delante de ellos, Rosetta y Phile viajaron durante 10 años. Soñaron con los cometas y con la aventura que tenían por delante. Y están a punto de llegar a su destino. Pero esa es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!